Van a dejarlo grabado en el disco compacto Número 1 Para 9-2 y Brendita Records Venga la cumbia Venga el sabor Desde Tepensa la Puebla Reyes de la cumbia Impresionante Sonido Venga el sabor Que bonito tema Rico Venga el sabor Venga el sabor Un día a otro nivel Venga la cumbia Con sabor Venga Rico Mi compadre la bestia Impresionante Cumbia Cumbia De Brendita Records La gente de Puebla La gente de Oaxaca Ándale Esta noche Con mi gente De Tlaxcala México Ándale Venga el sabor Que bonito número Se va Prendita Records Mi compadre 9-2 Dos reyes de la cumbia Y sonido Sonido Rumba Ney